Vientos bandacool, siempre he dicho que entre hombres hay códigos Así como cuando los hombres se cagan la madre, lo arreglan a putazos O sea, por ejemplo, las mujeres nos caemos mal y nos viboreamos Pinche gata, y aparte de todo gorda En cambio, entre hombres y se cagan es así de... ¿Qué pedo, cabrón? Por eso, cabrón ¿Qué pedo, cabrón? Por eso ¿Eh? ¿Qué pedo, pinche puto? Muy bien, tengo aquí los 10 mandamientos de los hombres con sus amigos Porque dicen que no hay amistad más noble y leal que de hombres con hombres He aquí Amarás a tus cuates por sobre todas las cosas No importa que te hayas tirado a la vieja de tu cuate Tu cuate siempre será tu cuate ¿Qué es, carnal? Me cogí a tu vieja, güey No, ma, ¿a quién? A Sandy, güey Cógeme rico, carnal Mira, la neta, ella me provocó a mí, carnal Tú sabes que tú eres mi bro, güey ¿Es bien golf, a ella? Sí, güey, tú eres mi bro, carnal Tú eres mi bro, güey Tú eres mi bro A hueva, bro Y ahora me voy a coger a Cassandra, güey También tu amiga Y yo me voy a chingar a tu mamá No jurarás el nombre de tu cuate en vano Sí, yo sé que tus cuates a veces te valen 3 hectáreas de chorizo Pero no sean ojetes Mira, carnal, te lo juro por el patas que se muera, cabrón Que se muera ahorita el patas, güey Entonces es neta, güey Neta, güey Te juro que se muera el patas, güey Que no me tiré a tu vieja, güey Órale Te lo juro Sí, te lo juro, güey Momentos más tarde Pobre patas, güey Chocó, cabrón Pobre patas Yo no tuve nada que ver, cabrón Yo no tuve nada que ver, cabrón El siguiente mandamiento de los hombres con sus amigos es Santificarás las fiestas No importa, pase lo que pase La peda con tu cuate no se debe cancelar ¿Qué pedo, brother? ¿Qué onda? ¿Que se murió tu abuelita? Sí, güey, no mames ¿Pero qué pedo? ¡Somos de pedos, güey! Sí, a huevo, güey Yo picho la pata de elefante, cabrón Siguiente mandamiento Honrarás a tu cuate y a la vieja de tu cuate Yo sé que hace rato dije que te podías tirar a la vieja de tu cuate y compartirla Pero hay de viejas a viejas Hay viejas que se comparten con cuates Y hay viejas que jamás Por ejemplo, las viejas con las que se van a casar y duran un chingo de años Esas no se comparten jamás, güey Oh, mames, ven, cabrón La Pamela, la vieja del Mauricio, está re buena, cabrón Lástima, güey Ya se va a casar Lástima, cabrón, pero... Pero no, uy, pi, pi, pi No, mames, está re sabras Pero no, no, es que esomotas, cabrón Pero no, güey, yo no mames Cuates son cuates No matarás No matarás nunca la pasión de tu cuate con su vieja Si se va a ir a un motel a planchar con su vieja No le estés hablando para chingarlo para ir a jugar FIFA Oye, patas ¿Qué pedo, güey? ¿Qué haces? Nada, güey, voy a ir a un motel con mi vieja No, güey, vamos a echar FIFA No mames, cabrón, voy a echar pata Te hablo al rato No, no echar FIFA Te hablo al rato, por favor, güey No cometerás actos impuros ¿Esto cuál es? Fíjate, este se da mucho cuando se arman las pedas Las borracheras Y de repente se te voltea el calcetín ya en la peda Y quieres besar a tu cuate No robarás No robarás nunca el balón a tu cuate Cuando están echando la cáscara Y su vieja por primera vez Lo fue a ver jugar Recuerden que los hombres Se tienen que lucir cuando están jugando Y sus viejas van a echarles porras, ¿ok? Esta Pamela, cabrón No me hagas quedar mal Gol, a huevo, puto a huevo Gracias, carnal No mentirás No se digan que aguantan tres días cogiendo No se digan que la tienen bien grande Entre cuates, esas mentiras no funcionan Tarde o temprano, la verdad se sabe No mames, cabrón Yo veinte centímetros, güey No, no Carola casi se ahoga, cari Te lo juro, carnal Vamos al vapor, cabrón Vamos al vapor ¿Qué pedo, pendejo? ¿Y tu suerte, pendejo? Nos tienes tú atrás, pendejo Siguiente mandamiento No consentirás pensamientos impuros Jamás, jamás en la vida La neta sí me cogí a tu jefa, güey No, no Mira, me chingaba a tu jefa y a tu hermana, carnal Esto está prohibido Jamás pensarás en cogerte a la mamá de tu cuate o a la hermana Y último mandamiento No codiciarás los bienes ajenos Si tu cuate se compra una nave Son bien ojetes los hombres Son así de Miquel Álvaro se compró su nave, cabrón Sí, no manches Debe hasta las malgas, güey No, no va a empeorar, güey Aparte, de esa nave se compró la más pinche económica, güey Sí, no, no trae ni estéreo ni nada No, güey, trae la chingada y dice que trae ring 15 No, mami, no trae ni rines, güey Sí, güey, está bien de la chingada su nave, güey Y su vieja Y su vieja está reculera, güey Así que ya lo saben, hombres Por favor, estos fueron los mandamientos de los hombres entre amigos Respeten para ser respetados Él es Uri, el meco, tu Twitter Arroba Uri, guión bajo rojas El mío, arroba Naisalvatori Facebook, ponte exa con Naisalvatori Adiós Cielito lindo